Whatsapp, aquí estás chiquito, Whatsapp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, aquí dice desinstalar, te fuiste Whatsapp, si te he visto, no me acuerdo, soy libre de Whatsapp, estoy en paz, libre de Whatsapp. Me liberé de Whatsapp, Whatsapp pal carajo, familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas, ¿quieren paz? Elimine el Whatsapp, porque el Whatsapp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca la familia venezolana. Así iremos paso a paso, liberando a Venezuela del golpe de estado cibernético, fascista y criminal.